Hola a todos. La delincuencia es un problema global y afecta a millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿cómo podemos usar la ciencia de datos para luchar contra el crimen? En este vídeo veremos algunos ejemplos de cómo los datos pueden ser una herramienta valiosa para los departamentos de policía y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Paso 1. Es la recopilación de datos. Los departamentos de policía utilizan varios métodos para recopilar datos sobre la delincuencia. A través de informes policiales, los informes o testimonios de las víctimas, llamadas de emergencias, etc. Estos datos se ingresan en una base de datos que se puede analizar para detectar patrones y tendencias de la delincuencia. En un paso 2. El análisis de datos. Los analistas de los delitos los utilizan para identificar patrones y tendencias en la delincuencia. Utilizan herramientas de análisis de datos para crear mapas de calor y gráficos que muestren la ubicación y la frecuencia de distintas tipologías de delitos. Esta información es valiosa para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley porque les ayuda a determinar, por ejemplo, dónde deberían asignar más recursos y personal de apoyo. En un paso 3 estamos en disposición de preparar los modelos predictivos. Los analistas de los delitos utilizan modelos predictivos para predecir dónde ocurrirán los delitos en el futuro. Estos modelos utilizan datos históricos para determinar patrones en la delincuencia y luego predicen dónde es más probable que ocurra un delito en concreto. La policía puede utilizar esta información para asignar patrullas a áreas de alta actividad delictiva y prevenir el crimen antes de que ocurra incluso. O al menos minimizar el tiempo para acudir a donde puede estar ocurriendo un crimen. En un paso 4 preparar la vigilancia policial. Los datos también se utilizan para apoyar la vigilancia en áreas de alta actividad delictiva. Por ejemplo, las cámaras de seguridad se utilizan en todo el mundo para grabar imágenes de delitos y ayudar a la policía a identificar sospechosos. La tecnología de reconocimiento facial también se está utilizando cada vez más para identificar a los delincuentes y prevenir el crimen. Seguiremos publicando vídeos para que saquéis partidos de los datos que tengáis a través de los métodos más apropiados. Y mostrando ejemplos de aplicaciones prácticas de la ciencia de datos a distintos terrenos. Hasta muy pronto.